de SIDA, hablemos de protegernos, hablemos de hacer lo necesario para hacerle frente a esta situación que en su momento fue la epidemia mundial y que si bien es cierto no ha dejado de serlo, pues hay más concientización en torno a este virus de inmunodeficiencia adquirida y que es el virus que provoca el SIDA. Bueno, bien importante porque quería concentrarme primero en la importancia de ser testeado. En realidad durante mucho tiempo, Vicente, estuvimos estudiando toda la población y los casos de SIDA que no los podemos identificar. Por mucho tiempo testeamos a todos los gays, todos los hombres que tenían relaciones sexuales con hombres, todas las personas que tenían múltiples compañeros sexuales y tenían relaciones sin protección, etc. Pero finalmente el CDC, el Centro de Control de Enfermedades, se dio cuenta que había que testear a toda la población. Y ahora viene el problema. Antes era que uno quería que te testeen. Ahora la población tiene que hacer un opt-out. No pude encontrar. O sea, vos, si vas a una sala de emergencia, te deberían testear en cuanto vos llegas por cualquier cosa. Así podemos testear a toda la población. Y de esa manera encontrar esa pequeña cantidad, más o menos entre un octavo y un cuarto de personas que aparecen infectados con el virus del SIDA. No se sabe ni cómo se contagiaron. No han tenido transfusiones de sangre antes de los años 80. No han ido a África, no han tenido relaciones sexuales en lugares de alta. nada. Y sabemos que es en portadores posiblemente sanos por 10, 12, 15 años. Y de ahí se contagian. Entonces, todo el mundo embarazado, todas las embarazadas deben ser testeadas. Y todo el mundo hoy, el CDC, no recomienda ninguna restricción. Salvo que uno llegue a una sala de emergencia, a una sala de un médico y le diga yo no quiero ser testeado. El médico puede testearlo para virus de HIV simplemente para beneficiar al resto de la población. Entonces, vaya y atiéndase. No importa que sea lo que sea. Recuerde que todavía Chicago sigue siendo ciudad santuario. Así que ninguna persona está exenta de... Es gratis el testeo de HIV. Y uno lo único que tiene que ir es decir, hacer su declaración jurada y que lo puedan testear. Número dos, no quiero perder mucho tiempo, pero sí quiero hablar de cómo fue descubierto el virus del SIDA y qué importancia tiene en mi persona, por ejemplo, el que Luc Montagnier hable de la importancia del inmunocal, de un antioxidante muy importante en el virus del SIDA. Voy a ser breve, pero Luc Montagnier, que descubrió el virus del SIDA en 1985, pero en realidad le dieron el premio Nobel en el 2008, escribió una parte de su libro, él no tiene límites en cuanto a lo que dice de las enfermedades, porque es un premio Nobel y no tiene un límite específico para hablar. Y dice que hablando del glutatión a todos los pacientes de SIDA y todos los pacientes que tienen virus de HIV, esto quiere decir que todavía no tienen síntomas y que su conteo de CD4 todavía es alto, deberían tomar un elevador del glutatión intracelular para que mejore la inmunidad y no permita que alguna vez, mucho tiempo después, esta persona tenga SIDA. Se llama SIDA al que tiene síntomas o al que tiene signos de SIDA, por ejemplo, tener en la sangre un viremia, o sea virus, o tener en la sangre alto, el bajo, perdón, el conteo del linfocito CD4. Entonces, CD4. Entonces, bien importante, este hombre que es un genio de la medicina, que ha tenido antes de esto, estudió el virus del HPV, escribió un libro muy interesante que habla de estrés oxidativo. Y dice que en ese suplemento directamente él habla de inmunocal. Yo voy a hablar de un donador de cisteína que eleva el glutatión de todas las células. Y él habla de todos los pacientes de cáncer, de enfermedades neurodegenerativas, y de SIDA y HIV, que todos deberían tomar este suplemento. Estamos hablando de un hombre que permitió que la compañía transmite una patente para la fatiga en los casos de virus de HIV. Si puedo, le voy a mandar a Toño la traducción en español, que lamentablemente no la puedo, pero voy a poner pedazos en el face. Si vos estás ok, Vicente. Claro que sí, doctor. Porque eso es muy importante en cuanto a por qué yo estoy con el inmunocal. Doctor, ¿cuál es el motivo por el cual? Esto no es una cosita pequeña, no, no. Esto es un premio Nobel que habla de enfermedades neurodegenerativas, cáncer y HIV. Entonces, te lo voy a tratar de mandar a ver si Toño o Ricardo lo pueden poner de alguna manera. Son muchas hojas, pero voy a seleccionar algunas. Y por increíble que le parezca a muchas personas que un Nobel de medicina le dedique un capítulo al inmunocal en su libro, precisamente. Pero es hablando de SIDA, de este virus que ataca el sistema inmunológico, en donde más claro puede ser lo importante que resultaría el inmunocal para nuestro cuerpo. Porque el inmunocal es precisamente lo que hace, mantiene y hace fuerte el sistema inmunológico con la capacidad que tiene de ser el precursor del antioxidante maestro. Y ojalá que nuestra gente se dé a la tarea de no solamente ponernos atención, sino de hacer su propia tarea para que vean qué tan importante resulta este suplemento alimenticio natural llamado inmunocal hasta en casos de SIDA. Sí, yo creo que... Bueno, lo dije específicamente para que, digamos, hacer la comparación, ¿no? ¿Cierto? O sea, si un premio Nobel habla que, digamos, puede hablar claramente de SIDA y esto aumenta la inmunidad y permite la sobrevida mayor en el caso de SIDA, si vos lees la primera parte del PDR vas a ver que dice, por ejemplo, en el caso del SIDA aumenta la sobrevida. Eso se debe a lo que probó este hombre y al énfasis que puso este hombre. Entonces, imaginate en el paciente común, imaginate en el chico que todos los años se infecta 4, 5, 7 veces. Entonces, imaginate en el chico que ha tenido que tener tubos en los oídos por sus otitis medias a repetición. O sea, la idea no era que lo tomen solo los pacientes de SIDA. Acá estamos hablando, como en el caso de mi hermana, ¿no es cierto? Cuando uno tiene chances de tener cáncer, recuerde que la mujer tiene, una de cada ocho mujeres tiene cáncer de mama, yo quisiera tomar algo que me posponga o me disminuya la posibilidad de tener cáncer. Y esto es lo que dice este hombre. Por eso voy a tratar de buscarlo y ponerlo en el Face. Tengo un rato a la tarde y me voy a dedicar a buscar la traducción y mandarlo. Yo creo que, digamos así, para la parte inmunológica hoy no existe otro suplemento natural. Y no sé si existe algún tipo de no suplemento de droga. O sea, cuando uno va a leer el PDR, que es, digamos, la Biblia o la enciclopedia de todos los médicos, todas las drogas están ahí. Y todo el mundo puede poner pdr.net. Ahí van a encontrar lo que yo les digo de que la baja del glutatión es clara en un montón de enfermedades, incluyendo los quemados, incluyendo el SIDA, incluyendo la hepatitis, etcétera, etcétera. Y después dice que aumentando los niveles de glutatión, uno puede mejorar la sobrevida, como por ejemplo en el caso del SIDA. O sea, esto no es un assessment, una charla pequeña. Esto es bien importante para todo el mundo. Creo yo que con eso podemos hablar de que todo el mundo, inclusive en los centros de cáncer y en los centros de SIDA, como el que está en la Daymond y ahí en la 290, tendrían que usar inmunocal en todos los pacientes. Doctor, entonces si el inmunocal está recomendado para los pacientes con SIDA, ¿podríamos hablar que el inmunocal puede ayudarle a esas personas que están viendo mermada su calidad de vida por cualquier enfermedad que tomen, o sea, que se recomienda para cualquier situación de salud que está mermando la calidad de vida de nuestra gente? Sí, hay que enfatizar que en realidad lo que hace esto es hacer que la gente se cure sola. O sea, si tus células están enfermas y yo les saco el óxido a esas células enfermas, las células mejoran. No es el inmunocal que cura, el inmunocal solamente aumenta el glutatión intracelular. De tus células sanas y mejora tu inmunidad, mejora tu posibilidad de tener cáncer de piel, etc. Y de las células enfermas aumenta el glutatión, las células sacan el óxido y mejoran su funcionalidad. Te puedo mandar también, hay un muy buen estudio que salió en el Lancet en 1994, 96, acerca del glutatión en pacientes viejitos hospitalizados y la comparación con voluntarios jóvenes. Y te estoy hablando de un quinto, de una relación logarítmica que posiblemente, si uno le da a esos viejitos algún elevador del glutatión, el único que yo conozco en forma oral, es el inmunocal, en forma intravenosa, solamente en los hospitales se da acetilsisteína, eso mejora posiblemente la gran mayoría de los desafíos de salud. Doctor, déjeme darle el número de teléfono a las personas que estén interesadas en ordenar el inmunocal, en recibir más detalles, en escuchar más testimonios. Le voy a dar el número de teléfono para que se comunique con mi hermano Ricardo, al 312-973-0414, 312-973-0414, desde México, 001-312-973-0414. Y también se pueden comunicar directamente aquí a Cabina con Toño, a nuestros estudios, desde Estados Unidos, 1-800-750-4542, 1-800-750-4542, desde México, 001-773-475-7214, 001-773-475-7214. Y porque yo sé que usted es igual que yo, que no le gusta quedarse con nada, le voy a compartir lo que escribe Araceli Ramírez a través de Facebook Live. No es cierto, esto no sirve, es pura publicidad. Yo creo que no sabe que usted tiene 30 años de carrera en la medicina, que fue director del Departamento de Atención Materna e Infantil del Hospital del Condado Cook, el hospital público más grande de Estados Unidos, y que además no se queda con estas, que siempre les contesta. Además, Nico Pineda dice, es pura mentira, es solamente te lo tomas y para hacer ejercicio. No entienden lo que no entienden estas personas, doctor. Mira, Vicente, con gusto, si vos tienes, si ellos quieren darte el teléfono, yo las llamo por teléfono y les mando algunos artículos de prevención. Charlábamos ayer con un doctor de acá, de Chapala, y realmente me contaba que, bueno, que sí, ya lo conoce. Y yo le decía, mira, esto es especialmente, digamos así, algo que nosotros deberíamos haber conocido hace 20 años. Pero si Araceli quiere charlar, o sea, siempre vamos a charlar con estudios clínicos. Nunca en mí no anduvo. Mi acné todavía lo tengo, como me dijo una vez, doctor. No mejoro el acné. Yo digo, pero señora, si usted vino acá por su artritis reumatoidea. No, de eso ando muy bien. Prácticamente me elevando y no tengo stiffness, no tengo endurecimiento. O sea, Araceli simplemente tiene que ir a los 138 mil estudios que hablan de la baja de glutatión y la relación con grandes desafíos de salud. Tiene que ir al PDR donde dice clarito, está, digamos así, la hepatitis infecciosa y la intoxicación por Tylenol. Esto no lo digo yo. Esto está en el PDR. Entonces, ahora, la realidad también es que yo tomé el otro día un Tylenol y no me sacó el dolor. Y no digo que el Tylenol es malo por eso. Porque tomé un solo Tylenol, quizás tendría que haber tomado dos. Quizás no tendría que haber hecho el esfuerzo en la piscina o en el gimnasio, en lo que sea. No, esto no es solo para la fuerza muscular. Yo hablé de la fuerza muscular la vez pasada, simplemente porque tiene una patente para mejorar la fuerza muscular. No creo que el gobierno de Estados Unidos sea tan tonto de no verificar si realmente esto mejora la fuerza muscular, especialmente de las personas incapacitadas, discapacitadas. Pero puedo hacerla hablar con Carla, que tiene un hijo con autismo, y Autismo Atlanta lo dio de alta. O sea, no solo la parte clínica, los testimonios. Ella no puede llamar y decir que no sirve y no poner testimonios donde yo pueda ir y decir, no, pero perdone, usted hace 10 años que tiene diabetes. Esto no le va a mejorar la diabetes en una semana. Esto es un suplemento natural que lo único que hace es aumenta el glutatión de todas las células humanas. Inclusive las células de mamíferos. Hice una reunión de médicos acá y había tres veterinarios que obviamente tienen muchas más infecciones quirúrgicas, porque es obvio que no pueden tener quirófona de la misma manera. Y yo les decía, esto no está indicado, pero obviamente el glutatión es el más potente antioxidante en mamíferos, plantas, hongos, etc. En todo lo que se llaman las células eucarióticas. Entonces, no, esto no lo invento yo, Vicente Serrano, Otoño, Ricardo. No, esto tiene múltiples estudios clínicos. Pero con gusto la llamo por teléfono. Si le podés decir a Ricardo si no me está escuchando, si está todavía con su trago de tequila por la clasificación. Si él me pasa, yo no tengo ningún problema. Tiene mis e-mails y yo le mando un e-mail a Araceli mostrándole en el área que ella quiera. Oiga, doctor, y para cerrar, nada más confirmar, reafirmar que nosotros nos tomamos el inmunocal, que yo me tomo el inmunocal, que mi hermano Ricardo se toma el inmunocal, que nuestra compañera Cecilia Vega se toma el inmunocal, que usted se toma el inmunocal, que de otra manera no tendríamos autoridad moral para recomendar lo que a nosotros ya nos ha ayudado en nuestro estilo de vida, en nuestra calidad de vida. Les mando un abrazo. Ricardo, si Araceli quiere mandarte las preguntas por el Face, como abro muy poco el Face, si me las puedes mandar por e-mail, te voy a mandar algo más autorizado que Araceli, que es el doctor Luc Montagnier, premio Nobel, donde habla directamente de inmunocal. Y me gustaría que Araceli, si quiere entrar el miércoles que viene, yo no tengo ningún problema en charlar porque he estudiado esto bien profundo antes de entrar, antes inclusive de decirle a Vicente Serrano, mirá, esto es de otro mundo. Entonces, con gusto lo hago. Les mando un abrazo. Me ponen muy contento que México haya pasado. Y nos vemos el miércoles que viene. Si me invitan, en vivo. Claro, acá te vemos. Y bueno, acuérdate que la próxima televisión que compre sea Samsung. Hay que ser solidarios con nuestros hermanos de Corea del Sur. Te voy a sacar la foto cuando llegue a Chicago de mi televisor, del último. Oye, y por cierto, dice Toño que sí, en efecto, Samsung sí es patrocinador de la selección mexicana de fútbol. ¡Qué grande! ¡Exacto! ¡Yo sabía! Bueno, un abrazo, doctor. Saludos a la familia. Un abrazo, chicos. ¡Sale!